Adriana, muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes amigos televidentes. El video ha sido grabado por el sexto frente de las FARC y da cuenta de cómo es en la instalación el campamento donde permanecen algunos guerrilleros de ese frente y también cómo reciben instrucciones en grupos de milicianos para el lanzamiento de tatucos que son utilizados en los diversos hostigamientos que se han registrado durante las últimas horas en el departamento del Cauca. Veamos. Este es el campamento de las FARC que estaría en algún lugar al norte del Cauca. En la grabación realizada por el sexto frente se evidencia que el refugio sirve para almacenar armas y explosivos construidos de forma artesanal. Observe, estos son los tatucos, una especie de misiles de fabricación casera que son usados durante los hostigamientos. También hay granadas morteros, esta especie de explosivos antiaéreos, fusiles y lo que se presume es una máquina soplete para fabricar el material bélico. El Cauca, todos recordemos, allá han estado los bandidos de las FARC hace muchos años y se les han dado unos golpes estratégicos que los han debilitado como no ocurría hace 20 años. Esa es la verdad del Cauca. Pero eso no significa que no haya unas gentes milicianos, que no haya unas estructuras, que en un departamento tan grande, con una geografía tan difícil, no hagan presencia y no intenten hacerse evidentes. En la grabación se puede observar como una treintena de hombres, se presume milicianos, reciben inducción sobre el manejo de los tatucos. Este es un mortero hechizo, usado para esta práctica. Los tatucos son de uso común durante los más recientes hostigamientos. En las últimas horas, la guerrilla de las FARC ha concretado varias incursiones, alertando a varias poblaciones del Cauca y también del sur del Valle. Los hombres detectaron la presencia de un grupo de narcoterroristas que se movían. La acción oportuna hizo de que entráramos en combate por iniciativa de las tropas y sabemos que hay algunas afectaciones por parte de este grupo terrorista. La guerrilla de las FARC se prepara para conmemorar un año más de su aniversario.